¡Feliz día! Bienvenido a Cagorriaca. Richard hizo una cena por sol. Él vive y practica fotografía en Málaga, España. Él es un consultor de pageant, productor y también es un misólogista. Hoy nos está conversando con Richard sobre diferentes aspectos de concurso en la belleza y también su envolvimiento. Guarda like y share el video y guarda subscribe a mi YouTube channel. El video es un dato. Yo tengo que usar mascarilla porque a mí me... Ahora me tengo en el que la comida que era de cada cuatro de cada cinco personas no tenía mascarilla vestida. Y yo me voy a mirar en el poliño que me dejó de estar haciendo un poco. ¿Te es como la gente infecta, no? No, 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 no. ¿Tú tienes un poco miedo para la corona? Bota bota promena Inglaterra con bimbalaga Inglaterra bai Málaga Cosa e ca inglaterra aizer e referendun di brexid Inglaterrabuilt ambre Inglesandere ambiente Giandolarovicina después de el Brexit no estoy en la mañana permito que Kiko por qué entonces ahora ya está de dos voy a decir ¿por qué no te vuelves para donde te viste cuando te comienzas a pensar bueno entonces como te tienes tanto dudas entre bueno ¿qué también pasa por sí? como un ciudadano europeo entonces me tengo que ahora que el Brexit ha pasado no tiene claridad me digo sí a mi diputado aquí que el problema que no creo es que uno de mis trabajos entonces todo el gobierno para mi malaga para enviar vacaciones tomar cosas pues no a mi me importa ¿por qué no? y me tengo más contento de irme voy a dejar un imperio de pan en la corzón pavo va del mundo me no dejar el imperio de pan lo que pasa está con a mi estaba de síndico me dice que es un cambio de mi vida entonces me dice vosotros me dice que el mi no está buena para la empresa más vosotros empresas están en que drive y a mi no es más entonces no me dice que es bueno y a empresa también y para lo menos bueno me dice que los aquí te aquí entonces después de ese él me comenzó la la en la corzón la me 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 yo y con idea y con la vitalidad y empezó a otro camino a un trabajo, solo me trajo un trabajo, toda la responsabilidad no está acá arriba a mí. Luego me trajo tranquilo, después me ponen por un minuto, y no voy a atender de las, era un problema, y ahora voy a manejar un negocio, desde que se viera a mí. Y yo estaba manejando un camino, no quería contratar conmigo, y me dije, voy a pasar aquí conmigo, y empezó a otro, y me dijo, me nota que la voy a sentar en casa, entonces así nada, me nota que era un negocio en el curso, y me dijeron, y me dijo, no voy a ir por matar a los cursos. Entonces, me comienza a vacunar, me tomé curso, en una compañía que me llama Landmark, y también por educación, ahora que se llama Landmark Worldwide, está un personal training and development company. Entonces me di, me asigia a mí me a deseroyado por el tono de curso. Entonces, cuando me dibo a Kiko, me tengo ganas de, me tambien, para que me salga a Duna y a curso. Entonces, a favor de treinta y seis, voy a tener que ir a un poco de acción. A mi te refiero, me salgo a Kiko. Me quedo en Europa, si me vaya, me potrae, me puede desarrollar ese. Pero el único que me acción está en Londres. Entonces, eso es para que Kiko se mueve a Londres. Está siempre envolvido en el mundo de belleza. ¿Qué te gusta observar? Y ahora, vamos a tener un concurso de belleza. Entonces, vamos a tener dos semanas en cuarentena. No tiene ningún sentido. El concurso se canceló para el 2020. En América, cuando hay un concurso, la que nos dice, es más que el concurso de belleza se celebraron de 100 concursos sin interrupción. Y no cancelaron el evento. Ahora que el mes internacional, donde hay un concurso establecido, también se cancelaron. Otro concurso, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Puedo poner, pero aquí está pasando por medio de querer. Si, mira, es 30, ahora el concurso cancelaron. Ahora, con un concurso, en el mes univers, con el último año, antes, de manera más desorganizada. Hasta el último momento, cuando tiene una, cuando tiene fecha, de manera más, no sabe dónde va. Y me da duda más allá. Realmente, comienzo universal a tomar lugar más allá. ¿Cómo me está mirando el desarrollo del concurso de belleza? ¿Cómo me está mirando el 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 concurso de belleza? ¿Cuál es espíritu de belleza? Me está mirando el concurso de belleza. para que me hiciera hasta el curso y se hiciera un año fuerte. Si te miras todo un desarrollo nuevo de un concurso de anti belleza, si te miras, si te miras que venezuela también sale, si te miras algo más, si te miras que te miras el desarrollo. Si te miras que te miras el trabajo fácil, si te miras, mi nombre es Universe, hoy en día, que un país cultural no tengo últimamente. Suráfrica, Thailanda, Filipinas, Indonesia, Colombia, Brasil. Por ejemplo, un país con la ropa popular de un par de años, de repente, si te miras que cae, pero no tengo aquí. De ahí en el 60% de un país, Brasil, Israel, estamos con la ropa popular. Brasil, Israel, Suecia. Merca. Hoy en día, Brasil, la ropa no está clasificada, ahora que Brasil viene de vuelta, pero mira, un país en Israel, mira, un país en Suecia nunca mira. Cuando era Venezuela, ahora aquí está dentro, es fácil que mira, no está tan ropa popular, andamos aquí de mañana de repente, y ahora no está contando más. Entonces, ahí en la mitad, hay cosas que están acabando con un concurso anti belleza. Entonces, ahora vamos a ir, ahora vamos a ir, vamos a ir de antemano. Ese es país, aquí está dentro. Entonces, mira, en la calle también, entonces vamos a ver, ya, ¿qué canto? ¿Cómo está el desarrollo de nosotros mucho? ¿Cómo está el desarrollo de nosotros? ¿Cómo está el desarrollo de nosotros? ¿Cómo está la isla? La otra es una mensaje que pasó, a la madre de la concurso, voló a que me comisa, para que me quede la boca. Entonces, ahí en el momento, el Renata empezó a mirar, cuando mirar ahí, pues hay que estar arrastinando, y qué falso. Pues hoy en día, me está en convicción que tengo, entonces, ese me da sindicero, ya falta, así que me atingimó en el corzón. ¿Qué ocurre que haya, como está delcozo aquí, pues qué es un momento, como esta pieza, que es un momento aquí, me no alucina nunca más. Bueno, me pienso O sea, casualmente Poco día en el día me está pensando Dentro del tiempo De un lockdown aquí Me comienzo a pensar Me comienzo a pensar sobre la vida Entonces en un dado momento Me acorda Me comienzo a acordar Así que cuando me digo Me comienzo a escribir Me comienzo a escribir Entonces yo voy a acordar Como tú lo vas a comenzar Tú lo vas a comenzar Con Nena Sánchez Yo fui con Nena Sánchez Yo estaba con mi vecina Yo estaba un joven chiquito Y a Nena viene a candidato Para mi escorzón Entonces después la Nena sale Mi escorzón Después la inversión a ganar un premio Que me dice Es el momento que no te olvidan Nunca, sólo tú lo vas a comenzar ¿Puedo tener contacto con el candidato? ¿Puedo tener contacto con el candidato? Pues, de vez en cuando, sí Un candidato que me tiene contacto con el candidato Me voy a pasar a mi coach Para Miss Universe Con Miss Universe Great Britain Emma Jenkins ¿Puedo mandar un saludo para Boa y Nena? En Turcamina, por Tahuatlán ¿Puedo tener un saludo fuera de España? Me espera pronto a trover Guardar un saludo personal En la semana que me hace Me planeo de estar con el candidato Aquí Mi mamá cumplir una edad Una edad rondona No planeo de estar con el candidato Para celebrar eso Guardar con ella, no tenemos vacuna Ni tampoco un remedio para COVID-19 Así no está, mantenemos distancia social Evita aglomeración Entonces, me da cuenta, Cubo Para mi próximo episodio Guarda like and share el video Y guarda subscribe Nami YouTube Channel Ciao